Buenos días. Agradezco a la Fundación Bamberg su invitación para tomar parte en este acto inaugural del Spain One Health Summit 2022. Les traslado asimismo mi enhorabuena por la organización de este encuentro, que tan bien representa el enorme esfuerzo y trabajo de la Fundación para la mejora de la gestión de nuestra salud. A raíz de la pandemia mundial del COVID-19, muchos términos sanitarios han pasado a formar parte del lenguaje de todos los días. Por ejemplo, todo el mundo ha aprendido qué es la zoonosis, enfermedades que compartimos con los animales y que se pueden transmitir bien directamente, bien a través de los alimentos o de vectores, como por ejemplo los mosquitos. La pandemia también ha recuperado para la agenda global la importancia del concepto One Health, una salud, una sola salud, que reconoce el vínculo indisociable entre la salud humana, la salud animal y la salud medioambiental. Si algo nos sigue enseñando el momento actual es que somos absolutamente interdependientes. Hablamos de una visión global de 360 grados. Precisamente la lucha con contra la zoonosis, así como la lucha contra las resistencias a los antimicrobianos requieren un enfoque integral de la salud. Si no hay fronteras entre la salud humana, animal y medioambiental, es necesario crear espacios como este Spain One Health Summit 2022 para que tampoco haya fronteras. Esto supone establecer mecanismos de colaboración, de coordinación, de intercambio entre las distintas áreas científicas y de estas también con el conjunto de la sociedad, con los agentes sociales, con las administraciones públicas, para proteger y promover la salud colectiva. Afortunadamente la familia One Health crece. Durante las últimas décadas el protagonismo de esta estrategia lo ha encabezado el tripartito formado por la OIE, la FAO y la OMS. Ahora con la incorporación del programa de Naciones Unidas para el medioambiente, sumamos un activo más, un actor más a la hora de afrontar la salud con este nuevo enfoque de interdependencia. Es necesario que el concepto One Health no quede en mero concepto teórico, sino que sea asumido como parte esencial en nuestra filosofía de trabajo y se ha llevado a la práctica en nuestro día a día. Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y desde el Gobierno de España en su acción global de conjunto, así lo entendemos y así lo venimos aplicando desde hace muchos años. Mantenemos un contacto estrecho con las administraciones de sanidad animal, que particularmente dependen de este ministerio, pero también de medioambiente, de salud pública, para el control de las numerosas enfermedades y de las resistencias antimicrobianas. Buenos ejemplos de ello son las actividades que hemos llevado a cabo en el ámbito del Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos o en materia de zoonosis, tanto de transmisión directa, como la rabia, la tuberculosis o la brucelosis, como de transmisión alimentaria, como la salmonellosis o la triquinosis. También es enormemente representativo el trabajo en relación a otras amenazas emergentes más recientes, con origen no alimentario, como la influencia aviar, el ébola o los coronavirus. Sin olvidar los desafíos de enfermedades vectoriales presentes en nuestro país, como la fiebre del hilo occidental o aquellas que tienen presencias en zonas geográficas próximas y que representan una amenaza. Además, los factores medioambientales suponen un reto de gran magnitud para el enfoque One Health. El cambio climático, el aumento de las temperaturas en el mundo o los periodos de sequía hacen que zoonosis bien conocidas se manifiesten de forma diferente a como lo hicieron en el pasado. Es una cuestión de supervivencia. El futuro de la vida humana requiere que acertemos a resolver la fórmula que suma salud, sostenibilidad y abastecimiento de alimentos seguros y sostenibles para todas las personas. Por eso, muchas de las inversiones e instrumentos de la política agrícola común o del plan de recuperación, transformación y resiliencia están dirigidas precisamente a la modernización de los tres laboratorios nacionales de sanidad animal y vegetal. Es una inversión enmarcada en este plan de impulso tanto de la sostenibilidad como de la competitividad, de la agricultura y de la ganadería. Un plan que también cuenta con una asignación para el refuerzo de los sistemas de capacitación y bioseguridad en viveros y en explotaciones ganaderas y que incluye actuaciones para fortalecer la prevención y la protección frente a las plagas vegetales. Es fundamental que continuemos coordinando de manera intensa la garantía de la sostenibilidad de la producción agroalimentaria y prevenir futuras pandemias mediante el enfoque One Health. Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda este One Spain One Health Summit 2022 para reiterar públicamente el compromiso del Gobierno de España con la creación de las condiciones para preservar salud humana y salud animal y la seguridad alimentaria y de medio ambiente que la sustenta. En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tenemos muy claro que el concepto One Health es el mejor modo de poner en práctica una gobernanza que prevenga y proteja la salud. La salud sin apellidos, porque realmente todo es una única salud.